... Buenas tardes, este nuevo programa va a estar con la relacionista pública de la empresa Iron Mountain, que nos van a contar un nuevo proyecto más que proyecto, por la información que nosotros recaudamos es una donación para el barrio de Barracas de Buenos Aires cuéntenme un poquito chicas, quedan malos Bueno, Iron Mountain va a donar materiales para la remodelación del circuito que hay en Barracas es un circuito de recreación donde se hacen talleres de teatro y de arte y Iron Mountain lo que va a donar es la refacción de los pisos los techos que hayan estado arruinados por lluvias o tormentas va a donar pintura también para el exterior y el alumbrado para que se note el circuito, para que llamen a atención en este barrio también vamos a donar sillas y el telón del teatro, del anfiteatro que tienen hoy en día está en mal estado hoy en día le faltan recursos y no está sostenido la gente que lo hizo es la que lo sostiene y no tiene ingresos de otro lado entonces Iron Mountain hace el aporte a la organización es un lugar donde es muy utilizado por diferentes tipos de edades y nosotros queremos, nuestro objetivo es que sigan utilizándolo ya que, como dijo ella, es un lugar recreativo y está en la calle y es un par de números debido a los diferentes talleres que tienen de teatro, canto, baile se interactúa mucho en la familia el concepto de unión y compañerismo entonces queremos seguir, que sigan creciendo los chicos y como dijo el compañero azul, ellos tienen los fondos lo hacen por la entrada de teatro nomás entonces es como difícil generar una ganancia para que esto siga creciendo o mantener el estado del lugar esto lo que nos hicieron es en el barrio Barracas el mismo lugar que el pasado junio que hubo un incidente de incendio sí, un saludo ¿qué era? ¿pueden decir de la incendio? el incidente no está en nuestro poder está en manos de los abogados de la organización y a nosotros no es un tema del que vengamos a hablar es un tema del que estemos capacitados para responder así que eso podemos hacer una entrevista aparte con los abogados de la organización para que se informe y informe a la gente sobre el incidente que ocurrió perfecto, pero ustedes saben que la información que ustedes guardaban era muy importante de empresas que hoy en día tienen problemas económicos en el estado nuestra empresa sí se basa en guardar información muy cuidadosa de varias organizaciones de empresas importantes pero nosotros como queremos nosotros siempre estamos mirando en ayuda al bien público elegimos este lugar de centro cultural ya que estaba muy abandonado y como no tienen los recursos necesarios hacemos esta donación para que se pueda remodelar y estructurar con todo lo que sea necesario ¿qué opinan ustedes de esto? de hecho, reiterado, lo que es la empresa Iron Mountain no solo en Argentina, sino en Canadá, Estados Unidos y en Europa también hubo un incidente de este tipo información importante que la empresa guarda de un cierto modo inesperado se incendia volvemos a reiterar que no está en nuestro poder hablar de esto no estamos capacitadas para poder hablar sobre los incidentes que ocurran acá o en el exterior de nuestra organización y eso se puede hacer una entrevista o nos comprometemos en hacer una entrevista con los abogados de la empresa para que se te dé la información que necesites al respecto perfecto, no es que yo quiera saber la información sino para que nuestra audiencia tenga en claro que hoy en día Iron Mountain es la empresa número uno en guardar información pero a su vez la número uno es que da el incendio mundial bueno, buenas tardes me presento, mi nombre es Santiago eres Facundo Dodi somos voceros de la compañía Iron Mountain y antes que nada le hacemos la presencia de ustedes sabemos que fue con mucha rapidez el tema de las invitaciones y obviamente valoramos que ustedes estén acá sabiendo que pueden tener otras cosas preparadas de antemano el señor Facundo va a llevar acá un discurso acerca de una planificación que tiene premeditada que hemos compartido con todos los miembros de la compañía buenas tardes, como me presento en compañía mi nombre es Facundo somos voceros y responsables del área de prensa de Iron Mountain como ustedes saben que están invitados a este acontecimiento para hacer la presentación de lo que va a ser el proyecto a lo que es la Plaza Barracas ubicada en 1 de mayo y Avenida Perón en la cual lo que es la fundación de Iron Mountain va a hacer la reconstrucción y distintos faccionamientos de la plaza además con las distintas empresas que nos están patrocinando para pintarla y hacer los distintos arreglos lo que se va a hacer es abrir al público una fanpage en Facebook sobre la Plaza de Barracas para que ellos mismos nos den qué juegos o qué les gustaría que tengan la plaza con respecto a recreación que se va a hacer con material reciclable con temas de papeles todo lo que sea reciclable con papel se hace un material para hacer estos juegos y recreación para todas las... ahora vamos a evaluar una pregunta por cada medio y cada periodista en el cual ustedes han comentado hartas dudas bueno, buenas tardes, mi nombre es Agustina Tossi soy periodista diario Clarín y le quiero hacer una pregunta sobre el problema planteado ¿ustedes piensan que en base a este evento la gente se va a olvidar de los daños provocados por empresarios Montaigne? el incendio del depósito Agustina Monta sabe que los ciudadanos que se produjeron no son irremediables con el tema del accidente y las familias y las muertes ya se emitieron disculpas públicas a toda la familia y se están resolviendo todos los temas legales lo que la fundación trata de hacer es aportar el crecimiento a la sociedad ya que en la ciudad del barrio Barracas, la plaza está deteriorada lo que tratamos de hacer es para que ellos tengan un espacio de recreación para que todas las familias puedan ir a pasar su tiempo libre ¿y qué tiene que ver la plaza de recreación con el problema que tuvo la empresa? porque la plaza de recreación... ¿qué? no tiene ninguna relación, los bus Kino Mountain es buscar una forma de salir a contribuir al barrio porque sabemos que es un barrio bastante chico, el barrio Barracas y las personas que fallecieron tienen relación entre sí son familias que se pueden llegar a conocer entre sí quería hacer una pregunta en relación a la propuesta si esta propuesta que ustedes plantean ya empezó a difundirse en la ciudad de Barracas si los ciudadanos tienen idea y cómo fue su reacción en el día de hoy se hace la presentación y inauguración a lo que es el proyecto y presentación a la prensa a partir de ahora va a haber tiempo hasta el 30 de julio donde todos los ciudadanos de Barracas van a poner el salvo en la página de Facebook a dejar su comentario ¿qué es lo que ellos te gustaría que tengan acá en plaza? la difusión va a empezar a partir de ahora por eso, todavía la difusión no comenzó se está haciendo pública en este momento para los medios que nosotros creemos que es importante explicarles que ellos después, si les interesa, lo difundan en sus medios sea un diario, sea un canal de televisión o un diario y a partir de ahí se empiece a generar la comunicación masiva más allá de la fanpage que vamos a abrir en internet con mijo Facundo para ver los intereses de los ciudadanos de Barracas como ustedes saben, la fundación es para ayudar a todos los ciudadanos de la ciudad o del país ya saben que hay un mundo internacional para esto dejamos abierta toda ayuda o opinión que ustedes tienen para que nosotros la sepan mejor fue provocado intencionalmente para ocultar ciertos documentos nosotros se están tomando las medidas legales pertinentes se están haciendo investigaciones por parte de los empleados que estaban dentro del depósito y por parte de las entidades o de las personas responsables de ahí ¿qué opinan ustedes como representantes de la empresa sobre el incendio ocurrido años atrás? de que salían los peritajes que fue ocasionado intencionalmente como todos ustedes saben, el peritaje legal y la desinvestigación digo que los incendios fueron ocasionados intencionalmente de parte de la empresa estamos dispuestos y a plena disposición de lo que es la justicia nosotros también nos fuimos perjudicados con todo lo que fue el incendio y queremos que esto se resuelva lo antes posible para que el público y todos nuestros clientes como ustedes saben somos líderes mundial en lo que es guardar información y en otra palabra no me acuerdo de lo que es la empresa almacenamiento de información y seguridad en lo que es todo el mundo guardando información de todas las empresas entonces nosotros mismos queremos, estamos aportando información para solucionar este problema y que la empresa no quede manchada por una ocasión de que puede ser de un empleado o un externo a la empresa impulsado por otra asociación o por otra persona a ocasionar problemas a nosotros y a nuestros clientes en pérdida de información estamos por concluir la conferencia de Prens y nuevamente agradecemos a la presencia de ustedes les recordamos hasta el 30 de julio van a tener todos ustedes y los ciudadanos de Barraca en la fanpage de la empresa de la fundación que es Pepito Barraca si que se, le voy a poner un nombre si, le voy a poner un nombre la fundación es la cual es que podré opinar ustedes en la carpeta de presentación que le dieron al ingresar a la empresa a la área de prensa, tienen todos nuestros mails ahí está la dirección donde se pueden acreditar para entrar a nuestra parte de prensa en lo que es la página de la sala de prensa y número de teléfonos personales estamos a disposición de ustedes y de la ciudadanía y ya muchas gracias estamos acá en vivo con el equipo de prensa de lo que es el Partido del Pro en Santa Fe que nos vienen a contar sobre una nueva jornada que tienen llamada Bus Móvil que bueno, ellos van a tratar de contarnos en pocas palabras lo que es esta jornada Bus Móvil que va a intentar, o sea, meterse en los barrios humildes y asistir a aquellas personas que, bueno, muchas veces los políticos se están olvidando así que bueno, buenas tardes Marilén, buenas tardes Magu vamos a llegar a cabo este proyecto en los barrios más precarios, digamos para que tengan nuevos accesos a talleres que nunca antes han tenido el objetivo principalmente es incluir a la familia, adolescentes y jóvenes en talleres que son recreativos y para pasar un buen momento un fin de semana los talleres van a consistir en fin de semana por medio se van a dar en toda la provincia de Santa Fe y vamos a consistir de una duración de dos meses principalmente para que ahora están empezando las vacaciones de invierno que haya más alternativas que la gente de la misma alternativa no sabe hacer actividades para la familia y con todo esto se nos ocurrió las jornadas de este jornada Bus Móvil porque van a consistir en tres camiones que se van a movilizar por los barrios con menos recursos en las plazas o en la avenida más conocida transitar, entonces ahí así las familias tienen acceso y esto también se va a dar a voz tenemos ya la publicidad salió por Canal 5, por Canal 13 y también estamos por los medios de radio y esto va a dar un costo cero, digamos, para la familia y hablamos de financiamiento, ¿la gente común puede aportar a esta causa? ¿puede donar? la idea es básicamente disfrutarlo no nos metemos en la zona de donaciones lo que vamos a intentar es que la gente pase un buen momento no queremos que traigan nada y que pasen un buen momento y que conozcan los que tengan acceso a esta área de producción ¿y sus líderes políticos también van a estar ayudando en estos camiones? la idea es que estén presentes al menos un día donde la gente también va a poder entrar en un debate o en un contacto con la gente así porque todos, alguna duda, los mismos políticos van a estar ahí para compartir van a ser como de todo cuando empezamos la entrevista la gente en el twitter usaba el hashtag la jornada bus móvil y mucha gente estuvo preguntando o sea que yo les dije que iba a haber líderes políticos la gente está muy descontenta con los últimos hechos del candidato Miguel del CER y queremos saber cómo él va a afrontar este trato con los chicos que en el spot estuvo tan desafortunadamente tratándolo yo creo que nuestro candidato está dispuesto a responder cualquier tipo de pregunta y tanto yo como mi compañera tenemos fe de que él la manera de dirigirse a los chicos es más que nada algo de confianza el CER tiene la total capacidad de poder responder o el pasado fue pasado y lo que elijo tiene la capacidad de pedir disculpas gracias